La primera salida es muy picante, uno tiene días que muy bien, otros días que no está bien y creo que me pasó eso, pero trabajé durante los cinco días que tengo a mediados para ingresar nuevamente a la próxima salida y pude resolver parte de lo que me perdí en la primera salida. ¿Lo trabajaste menos en esa primera salida? No, no es parte del trabajo, a veces es la mecánica, que a veces por más que tú quieras despertar el cuerpo, no despiertas. ¿Ese es el manchina? ¿Cómo prepararse después de una pausa tan larga y posterior a tu primera salida, cómo te preparaste especialmente para eso? Mayormente mentalmente es lo primordial, después lo físico ya hay otro punto, es correr esa calidad, pero para mí mayormente es mental. Estuviste diciendo de la rompiente, sin embargo trabajaste muy bien al vino de él con lanzamiento rompiente para prepararlo, después de esa bola adentro, bola rápida, sin embargo entonces volviste a tirarle ese lanzamiento rompiente afuera para sacarlo leado. Contra Judy Blake, sí, un bateador normal igual que cualquier bateador, el simple hecho solamente me enfoqué en todos ellos tratando de hacer mi trabajo y pude lograr lo que conseguí hoy. Pero en ese turno, el picheo anterior a ese que señala Tommy de la curva, fue una recta que parecía strike y se te vio que te contrariaste, querías ese picheo, entonces ¿cómo tú puedes mantener la concentración para entonces variarlo y tener éxito de esa manera? Mentalmente hay cosas que tú no puedes dejar que te afecte mucho más cuando tú estás trabajando, ¿te entiendes? Y yo simplemente digo, no me lo digo, vamos a tratar de tirar un picheo de calidad al cual él pueda hacer el suyo. Ya con la voz que ha tenido en la regular y ahora en los gobiernos, ¿ha llegado las ofertas para estos municipios? Se está trabajando con eso en realidad, estamos trabajando con eso. Liga Americana, Liga Nacional, Estados Unidos, Oriente... El único que sabe es Dios, cuando me mande yo me voy. Pero se está trabajando solo en el Oriente, solo en Estados Unidos, en ambas partes. Se está trabajando en todas partes. Recibiendo ofertas, ¿verdad? ¿Y alguna otra pregunta para Héctor Noesí? Después de su gran labor? Ninguna. Héctor, gracias. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.